Damas y caballeros, un año más, una E3 más, ¿o no? Así es chicos, la Electronic Software Association decidió que 2022 sería un año en el que descansaría de la producción y organización de su magno evento, la Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como la E3. Entonces decidieron, ¿no saben qué? Por X o Y razones, por muchas razones, la principal es la pandemia, pero digamos que dijeron, aquí no se va a hacer nada. Entonces los medios empezaron a catalogar como la no E3, pero no porque simplemente no fuera a haber E3, sino porque hubo una serie de eventos o de sucesos que parecieron ponerse de acuerdo para acompañar este espacio temporal que regularmente acompaña a la E3, que es el espacio de junio, para todo mundo aprovechar y decir a las compañías, ah, pues bueno, no va a haber E3, pero adivina qué, en las fechas de la E3 yo voy a tener que mi showcase, que mis trailers, que mis anuncios, que mis directos, que todo. Y queda como decir la no E3 para toda la prensa internacional, pero realmente si nos ponemos a pensar, el E3 no es las conferencias, o sea, las conferencias no es el E3, lo que pasa es que nosotros que estamos de lejos pensamos que el E3 son las conferencias, pero el E3 realmente es el showcase, es el piso de exhibición, es el show floor. No, pero realmente el E3 es eso, no es las conferencias, pero ya como la gente está acostumbrada a que en estos tiempos van presentadas, pues sí, queda muy propicio. Y lo padre es que no hay E3, pero está esta comodidad de decir, vamos a ver buenas nuevas, vamos a ver buenas nuevas de la industria, y por eso es que la no E3. Por eso es que la no E3, bueno, podríamos aquí discutir acerca de quién sale beneficiado y quién no, y al final de cuentas esto a lo mejor sería otra práctica, pero lo que sí les queremos comentar ahora mismo es qué fue entonces de lo que aprendimos durante este momento, qué es lo que las compañías nos dijeron. Yo nomás así de manera enunciativa, sin entrar mucho en detalle, les voy a decir, PlayStation tuvo su State of the Play, tuvimos también la presentación de Call of Duty Modern Warfare, el Summer Game Fest, Devolver Digital tuvo también su eventito, hubo algunos anuncios ahí en el Tribeca Film Festival, IGN tuvo su expo, Guerrilla Collective también tuvo un eventito, Wholesome Games, Future Games Show, el Showcase de Bethesda con Xbox, PC Gaming Show también estuvo todo, todo esto se dio en junio, Capcom Showcase, el 15 aniversario de Assassin's Creed, el evento de presentación de Overwatch 2, Final Fantasy 7 con el 25 aniversario y el Nintendo Direct, digamos que todo eso estuvo durante junio en lo que cabría dentro del no E3, dentro de ellos, pues bueno, ahí es lo que queremos platicarles ahora mismo, como cuáles fueron como lo más destacables de todo eso. Yo creo que lo primero, no sé si sea lo primero, pero es lo que me hizo mucho ruido, que fue con la presentación de PlayStation, ¿no? Ok, sí. Obviamente PlayStation presenta cosas interesantes que a todos nos llaman la atención, o al menos la mayoría, pero algunos ideas que me llaman la atención es el dramón que se hizo por... ¿Por Spider-Man que se va a PC? Ajá. Spider-Man se va a PC. Se va a PC y obviamente es una exclusiva y bien importante de PlayStation. Sí. Entonces como que ahí yo digo... Se hizo el drama. Se hizo el drama y bien innecesario. Y bien innecesario. Yo no sé si la presentación de PlayStation tiene el peso suficiente como para haberse presentado y que en el marco de un no E3, pero ese drama se me hizo bien chafa. Bien, bien, bien chafa. Confirmaron Resident Evil 4, el remake, por ejemplo, también. El remake que también... Bueno, es que las nuevas fórmulas de los remakes de Resident Evil están ahorita en un fire, ¿no? A todo mundo les encanta y por eso creo que es una notición. Yo, la neta, me calmé mucho cuando la anunciaron, pero pues sí. Y era obvio que iba a salir. O sea, era obvio que iba a salir porque era un secreto a voces. O sea, ya se habían filtrado muchas cosas. Y por eso yo creo que muchas veces se pierden ciertas noticias que se dan en estos eventos porque se filtra mucho de lo que podríamos estar esperando. Pero creo que lo que ayuda con lo de Resident Evil 4 es que definitivamente nos están dando un vistazo más denso de la franquicia y de uno de sus mejores juegos. Entonces, creo que el que pusieran directamente parte del gameplay y el que pudiéramos ver que todo va más oscuro es mucho más interesante. Y sí, podríamos tener varios juegos que esperábamos al menos este año o el año que entra y parece ser que se van a retrasar un poco más. Pero creo que algo que me gustó que agregaron en cierto punto es que tuvieron su segmento de videojuegos que se estrenan dentro de 12 meses. Entonces, bueno, ya tenemos esta lista de videojuegos que a lo mejor no son los AAA o al menos no todos de ellos son AAA que estás esperando. Pero sí que son juegos que se les ha dado su tiempo de desarrollo y que ya están básicamente fuera del horno. Entonces, también eso me gustó bastante. Sí, PlayStation también estuvo presumiendo bastante como contenido para el VR 2 que también es como que está bueno para la gente que ha incursionado y que le entona como esa situación. Y bueno, presentaron ahí algo de gameplay de Street Fighter 6. Ah, pues Street Fighter 6, eso es suficiente ruido. Y también este, que es Dead Spell, que no es Dead Spell. Ah, este, ¿cómo? Calisto Protocol. Ah, sí, el Calisto Protocol. Porque es como de Terror Zone, así más. Sí, ese es el que no es Dead Space, pero es Dead Space, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Es que el otro, el que parece No Man's Sky, hay otro que parece No Man's Sky y Skyrim. Ah, sí, Starfield. Starfield. Qué bueno, ese fue de Xbox, que también esa fue otra gran presentación que tuvimos en la 9-3, que yo creo que también el drama fue Kojima. Kojima presentándose con Xbox, pero... Ah, sí. Uf, 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 uf. Drama. Bueno, chicos, como podrán ver, eso es solamente una parte de lo que se vio durante este mes a lo largo de lo que fue la Noe 3. Seguramente ustedes ahí conocen más y hay mucho más que ver lo que se vivió en el Nintendo Direct, lo que se vivió en el Showcase de Bethesda con Xbox y demás. Ustedes platíquenos cuáles fueron las mejores cosas o lo que a ustedes más llamó la atención o lo que los tiene más emocionados. Nosotros vamos a decir un corte, pero no se despeguen, porque al regresar tenemos más contenido. Y Cripedro, es posible que explote en el siguiente evento. Descúbralo. Volviendo. El cuadrito hacia aquí ya que no hay. Un par de semanas. Es decir, cuánto tiempo es que la civilización se colapsó. Pero cuando la sociedad cae, nos levantamos. Nosotros somos agentes de la división. Y nuestras órdenes son simple. Salve lo que resta. Salve lo que resta. Salve. Salve lo que resta. Talve. Salve. Salve. Salve lo que resta.